Hoy vamos a ir al lugar más divertido Detrás de las montañas A bordo tropa Cerca Juani, pero no En la cascada ¿Pero cómo llegaremos hasta allí? Tampoco es en la cascada, ¿alguno sabe? No es tan seguro Ser difícil saber entre tanto y alto Tranquilo Lucas, el lugar es muy divertido Lugares divertido como mi señal De lunes a domingo Desde las 6 de la mañana Divertido como mi señal